Checleon Llamas Amargo mi exclusivo Me dijo, que joven se te ve Parece que llevas puesto siempre el filtro del PP Sin arte es cuporrón, hago santería Como Cuba, a la virgen de su estantería Ahora me compro ropa que no me ponía Lloro sin sentido cuando noto la monotonía Lloro pa' la llorería Yo en mi vida he cogido un patín Ni me he matao con un stink Y yo ni el saltín, ni me he hecho mechas como Nick Yo ya no sé por qué vivir No sé por qué vivir, yo ya no sé por qué vivir Me la está chupando una actriz Con cuatro Oscars en la mano Si no sabes tocar un coño, cómo vas a tocar un piano Tres días después y 500 euros menos Nos largamos, me sellan el ticket del parking Dios, haters silenciosos Me esperan en las afueras Y aplaudían mirando el suelo como para que me fuera Podría escucharlo cantar casi toda la noche Pero Andrea no me deja fumar de eso en su coche Tú querías ser recordado como a mi Queen House Pero te recordaremos como a Ralph o a Milhouse En la época que pipo hay un MC en cualquier lado Pero dos tocan las palmas y llegas a andar a Klaus Yo soy un quarterback en la zona Hola a todos Mi 첫 Mi